Cuando se tiene una familia de 10, viviendo en 10 metros cuadrados No con muerte sucede, hasta que tengan que dormir parados Ellos son una familia de 10, y tienen fama de apretados Pero viven de muy buen humor, aunque tengan solamente un baño Una familia de 10, una familia de 10 Ellos son una familia de 10, viviendo en 10 metros cuadrados Pero viven de muy buen humor, aunque tengan que dormir parados Una familia de 10